Avanza en sus recorridos por Barranca Bermeja y Santander el gobernador del departamento Richard Aguilar Villa en su campaña al Senado de la República. El tema de empleo está en la agenda de la visita este jueves a Barranca Bermeja. Hablar sobre el desempleo que sigue aumentando en el país, principalmente acá en Barranca Bermeja. Hay varios fenómenos sociales como la llegada de los hermanos venezolanos. Y para generar empleo acá tenemos dos estrategias. Primero, como lo habíamos mencionado en una entrevista anterior, el turismo. Vamos a apostarle al turismo y a la creación del Ministerio del Turismo. Y segundo, vamos a intervenir las familias como lo hice siendo gobernador, con encuentros con mi gente. Y a través de la creación del Ministerio de Familia llegaremos con proyectos productivos, con proyectos de emprendimiento a las familias. Indicó el candidato al Senado por Cambio Radical que aspira a hacer la votación mayoritaria, hecho que le permitiría a Santander poder contar de nuevo con representación ministerial. Santander no tiene un ministro hace 15 años. Y tener un ministro es tener unos ojos, unos oídos en los consejos de ministro para que ante el presidente de la República nos defienda, gestione e incluya proyectos estratégicos para Santander. Siendo el senador mayoritario, por Barranca Bermeja, por Santander tendremos el peso, tendremos una voz que cuando se hable se escuche y que lleguen esas grandes gestiones que tenemos que hacer nosotros. Cada jueves se repetirá la presencia de Aguilar Villa, quien la mañana de este jueves ha atendido a sus seguidores en la sede de la calle 50 con carrera 18, donde ha reiterado cuáles son las 14 propuestas de su aspiración al Senado.